Ahora es cuando he hecho de menos un transformador físico, pero bueno, cosas mías. ¿No habéis visto X-Men, la tía esa que se convierte en la forma que quiere? La de azul, sí. Que te toque y se convierte en ti si quieres. Entonces tendría manera... A ver, fracciones equivalentes a un medio. ¿Cuáles son? ¿Cómo se sacan? Se pueden sacar por amplificación, ¿vale? Sí. Por amplificación multiplicada por el mismo número. Entonces, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Siguiente número, 3. ¡No! No puede. ¡Mal! ¡No! ¡Mal! El primero por 3. Siguiente. Por 4. Ahora lo voy a regalar. No suma. Multiplica. 4 octavos. 4 octavos. 4 octavos. ¿De acuerdo? Lo veo, ¿no? Que es lo que no sabes de ahí. Lo que ha dicho Juan Océ. ¡Te mato! ¿Y si te pongo esto? Alejandro, trabajá. ¿A ti qué nos vale? Entre dos. Seis no menos. No, seis, dos por dos. En el segundo. No. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Multiplicar primero por dos, luego por tres, luego por cuatro, pero el primero. No este por dos y luego este por dos. No. Multiplicar primero por dos. Uno por dos, dos. Dos por dos, cuatro. El primero por tres. Uno por tres, tres. Dos por tres, seis. Luego por cuatro. Uno por cuatro, cuatro. Dos por cuatro, ocho. ¿Vale? Ari, y por simplificación, entre todos los números primos que haya. Entre dos. Pero una vez que voy con el dos, no me paro en el dos. Dos entre dos, seis. Dieciocho entre dos, nueve. Sigo con el dos, sí, pero no puedo. El tres. Sí, entre tres, dos. No, entre tres, tres. Ya se puede. Ya no se puede más. Otro más difícil. A ver, Ari, ¿te han puesto esto? ¿No? ¿No? Bueno, ¿cómo saca tú el número de aquí? Dos por dos entre tres. Multiplicar. Dos por dos entre tres. Lo veo, ¿no? Pues le paga este mea guan once. Sería dos por doce entre tres. Estos dos que están en cruz entre este. Ocho. Esta fracción es equivalente a esta. Hazlo ejercicio. Esa fracción es equivalente a esta. Tapa más difícil. Gracias.